El acelerado envejecimiento de la población representa un desafío para la economía en crisis en Cuba y abre interrogantes sobre cómo será el panorama a largo plazo en un país que pierde fuerza joven para producir. Ya que es el país más envejecido de América Latina y el Caribe, con el 21.9% de su población con 60 años y más, aseguró AEFE, el director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, Antonio Ajá. Y Cuba tiene un saldo migratorio negativo, es decir, emigran mucho más que los pobladores que emigran, también desde 1930 y reforzado a partir del año 59. Es decir, Cuba pierde población en plena capacidad reproductiva, que es lo que nos compete, pero también productiva en cifras de alta magnitud. Hay que trabajar en este orden, en primer lugar para mejorar la economía. Para el académico cubano es resultado de políticas sociales implementadas desde hace décadas que han llevado a una alta esperanza de vida, 79 años aproximadamente para ambos sexos. Datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información muestran que en 2021 ocurrieron 99.096 nacimientos y 167.646 defunciones. Cuba atraviesa una grave crisis económica desde hace más de dos años, reflejada en escasez de alimentos, medicinas y productos básicos, frecuentes apagones y una inflación galopante, lo que ha llevado a muchos jóvenes a emigrar.